Ahora las regiones que ya comienzan a presentar fuertes precipitaciones son las zonas Andina y Pacífica. En Huila, la cónsul de Panamá, su esposo y la abogada del consulado fallecieron después de que su vehículo fuera arrastrado por una creciente súbita. En el Valle del Cauca y Cundinamarca también se registraron emergencias. Autoridades analizan los movimientos bancarios y más de 15 cámaras de seguridad en la localidad de Usaquén con el fin de recaudar pistas que puedan dar con el paradero de Estefano Landuzzi, el hombre de 30 años de edad, del que no hay rastro desde el viernes pasado. A partir de abril, Bogotá tendría un nuevo modelo de pago para no tener pico y placa. Les contamos todos los detalles. La OMS advirtió que este año no se logrará vencer el COVID-19. En el país, pese a que las cifras de contagios se han reducido, los fallecimientos no han disminuido considerablemente. El tercer pico epidemiológico podría llegar después de Semana Santa. En cuestión de minutos, tres hombres hurtaron dos motocicletas en el sector de Álamos Norte, en la localidad de Engativá. Según los habitantes del sector, estos mismos sujetos han hurtado autopartes y bicicletas. En el mundo hay preocupación por transmisión del nuevo coronavirus en las carnes congeladas, según la misión de la OMS en Wuhan. Además, un iceberg del tamaño de Londres se desprendió de la Antártida y Reino Unido e Irlanda buscarían el Mundial de 2030. En deportes, en suspenso está la Copa América, que se realizará este año en Colombia y en Argentina. Hablaremos de este y otros temas con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Además, se vuelven oficialmente las emociones del automovilismo colombiano. El próximo 14 de marzo se dará el primer banderazo a la carrera de apertura de la temporada 2021 en el autódromo de Tocancipá. Y en los planes de escape, el vocalista de Doctor Crápula, Mario Muñoz, presenta en su proyecto paralelo, subcantante, una nueva versión del clásico urbano Mis Ojos Lloran Por Ti. Además, las películas en Tierra Extraña y Ruina Azul llegan a la plataforma del Tiempo Play. Estamos en City Noticias del Mediodía. Tu mundo aquí. Bienvenidos. Noticia del Día. Suscríbete ahora. Suscríbete a nuestro canal para recibir noticias y mucha más información. Somos el Tiempo. Suscríbete ahora. Las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe colapsó por las fuertes lluvias de las últimas horas. La comunidad le pide al distrito que se haga presente, pues esta estructura presentaba problemas desde hace más de cuatro años. ¿Cómo está la situación en este momento? Edwin Suá, volvemos con usted. Sandra, buenas tardes para usted y todos los clientes de City Noticias del Mediodía. Bueno, pues las personas aquí, las líderes comunales y los afectados principalmente siguen trabajando para tratar de adecuar estos tubos que le permitan transportar el agua o trasladarla mejor desde este otro lugar del barrio San Agustín, que lleva el mismo nombre de este puente que colapsó con Hacienda Molinos, que es el otro sector afectado allí en donde varias familias están sin este servicio de acueducto. Por eso ellos vienen trabajando en esta forma. Se han pronunciado también las autoridades del IDO, dicen que están en el diseño precisamente para el trabajo, pero aquí tienen que consultar también las autoridades o mejor los líderes del sector con la alcaldía local para el tema de la ejecución de esta obra. Finalmente cuatro años y falta por intervenir este puente. Sí, estos son cuatro años que el puente colapsó en una parte, hoy como se ven hoy fue el colapso total. Nosotros exigimos al Instituto de Desarrollo Urbano y Udú que agilice la construcción de este puente, pues si bien está en estudios y diseños, ya ha sido una contratación muy engorrosa. Necesitamos, solicitamos los líderes y la comunidad la intervención inmediata del puente. En la información que registramos a esta hora, en la afectación de estas personas incomunicadas, 13 localidades en el sur de la capital colombiana, en la afectación además también por la suspensión de suministro del servicio de acueducto. Más adelante tendremos más información en el tema de orden público. Nos vemos más adelante, Edwin, gracias. Y precisamente estamos muy cerca del inicio de la primera temporada de lluvias en el país. Según el IDEAM, se espera que a mediados de marzo aumenten las precipitaciones en varias regiones. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas? Lucas Salas, buenas tardes. Sandra Televidentes, ¿qué tal? Un cordial saludo. Según el IDEAM, las zonas del Valle del Cauca y el Pacífico, junto a la región andina, serán las más afectadas por las lluvias en los próximos días. Estamos a puertas de la primera temporada de lluvias del 2021. Se espera que esta inicie a mediados de marzo. El mes de marzo ha iniciado con incremento de la nubosidad y fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Las más intensas en la región pacífica y en sectores de la región andina. A pesar de que aún no ha iniciado esta temporada, ya han habido fuertes precipitaciones en el territorio nacional. De la transición de la temporada de menos lluvias hacia la primera temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional, se incrementa la amenaza de eventos asociados a deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, inundaciones lentas. Por ahora, en el momento se está en transición entre la temporada seca y de lluvias, lo que ha generado fuertes precipitaciones. Las lluvias más fuertes las esperamos en las próximas horas en sectores de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca, Nariño y en sectores de la región andina. Recuerde que si se presenten fuertes lluvias o emergencias, debe notificar a los organismos de socorro. A pesar de que aún no ha iniciado formalmente la temporada de lluvias, ya se han registrado emergencias graves. En Huila, la cónsul de Panamá perdió la vida después de que su carro fuera arrastrado por una creciente súbita. ¿Dónde más se han registrado emergencias en el territorio nacional? Lucas, volvemos con usted. Sandra, en ocho municipios del Valle y del Cauca se presentaron emergencias al igual que tres situaciones en el departamento de Cundinamarca. Afortunadamente, ninguna de estas dejó personas heridas. Vuelve las emergencias a causa de las lluvias en el país. Momentos de angustia se vivieron en el municipio de Rivera, en el departamento de Huila. Un vehículo con tres personas del Cuerpo Diplomático de Panamá a bordo fue arrastrado por la creciente del Río Frío, causando la muerte de la cónsul Telma Barria, su esposo y la abogada del consulado. Cancillería lamenta el fallecimiento de la cónsul de Panamá en Colombia y su esposo. Enviamos nuestra solidaridad a sus familiares, colegas y amigos en este difícil momento. Por otro lado, en ocho municipios del Valle y del Cauca se registraron inundaciones. Ginebra, Huarcaría y Tuluá fueron los municipios más afectados. Está activado el puesto de mando unificado, donde todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo estaremos atentos a informar oficialmente cualquier situación que se pueda presentar con nuestro río Tuluá. En Cundinamarca también se registraron emergencias a causa de las fuertes lluvias. En el municipio de Viotá, inundación de varios predios. En la vía Sibaté, Cusagasugá, caída de roca, donde gracias al apoyo del IQ se está haciendo el retiro del material. Ninguna de las situaciones en Cundinamarca dejó personas heridas. Organismos de emergencia se alistan para la llegada de la primera temporada de lluvias. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener todos en cuenta? Luisa Fernanda López, buenas tardes. Sandra, la recomendación más importante es no arrojar las basuras a la calle. Esto teniendo en cuenta que estas basuras pueden taponar los sistemas de alcantarillado de la ciudad y se pueden presentar algunas inundaciones. La temporada de lluvias se incrementa en el país. Por eso, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad, limpieza y adecuación de algunos espacios para evitar cualquier riesgo o accidente que se pueda generar. La limpieza de los sistemas de alcantarillado es la principal recomendación que entrega el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Limpiando muy bien los desagües, los bajantes, las alcantarillas que están alrededor nuestro y, por supuesto, cuidando muy bien nuestro ambiente a través de depositar las basuras en los lugares correctos. Durante esta temporada puede ser muy común que se presenten caídas de árboles y ramas. Al caer el peso del agua hace que estos árboles se desprendan y, por supuesto, generen consecuencias como obstrucción, taponamiento de desagües que tenemos en las vías. No es una muy buena idea, no es una buena idea hacernos debajo de los árboles. Debemos evitar estar debajo de los árboles. En cuanto a los hogares, es muy importante verificar el estado de las estructuras y tejados que podrían verse afectados por cuenta del agua y el granizo. Cuando el granizo cae sobre los techos y los bajantes de las diferentes casas, pues, por supuesto, el agua se represa allí y se comienza a filtrar por los techos. Como recomendación final, los ciudadanos deben procurar salir a la calle una vez termine la lluvia. De esta manera, se evitará cualquier riesgo en la calle. Local. En otras noticias avanza la investigación por la desaparición de Estefano Landuzzi, el joven de 30 años del que no se sabe nada desde el pasado viernes. Las autoridades están analizando videos de cámaras de seguridad del norte de Bogotá. ¿Qué hipótesis está manejando la policía? Pablo Arango, buenas tardes. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de City Noticias del Mediodía. La línea de investigación de las autoridades se divide en dos partes. La primera tiene que ver con una hipótesis de la policía de que supuestamente este joven fue víctima en el 2019. Las personas a las que denunció a través de las autoridades habrían tomado represalias y por eso se está adelantando esta investigación. Pero la segunda parte tiene que ver con un posible viaje que habría realizado este joven a la ciudad de Villavicencio. A continuación tenemos todo el desarrollo de esta noticia. Crece el misterio por la desaparición de Estefano Landuzzi, el joven de 30 años de edad del que no hay noticias desde el viernes 26 de febrero a las 5 de la tarde. La unidad de desaparecidos de la SIJIN de la Policía de Bogotá lidera la búsqueda, analizan cámaras de seguridad y los movimientos bancarios que realizó Estefano. Se está recolectando todas las imágenes que nos permitan su ubicación, su recorrido. También estamos haciendo un trabajo con la entidad bancaria o financiera en la cual este joven tiene su cuenta bancaria y que nos permita indicar sitios, lugares para poder tener mayor información. Hay una hipótesis que rodea los hechos en los que Landuzzi fue víctima de un atraco en diciembre de 2019. El joven denunció a los asaltantes. La Policía Metropolitana de Bogotá viene direccionando todo un trabajo articulado entre la seccional de inteligencia, GAULA y SIJIN, donde estamos recolectando diferente información que nos permita establecer la ubicación de este joven. Autoridades no descartan tampoco la posibilidad de que Estefano haya salido de la ciudad. Si tiene información que permita dar con el paradero de Estefano Landuzzi, comuníquese al teléfono 314-790-7631. Habitantes del sector de Álamos Norte denunciaron el aumento de robos de motocicletas en ese sector de Engativá. Ellos aseguran que la misma banda delincuencial se dedica también al hurto de carros y bicicletas. ¿Qué responden las autoridades frente a esta denuncia de Duende? Sandra, se ha conformado un grupo con líderes de ese sector para trabajar mancomunadamente. También entregaron recomendaciones para que las personas no dejen estos vehículos creando un factor sorpresa. Esto pues obviamente agiliza el accionar delictivo de esa banda delincuencial. Fíjense bien en los personajes que llegan en esta moto de bajo cilindraje. Descienden del vehículo y uno de ellos se acerca a su objetivo. Basta un par de miradas para verificar que pueden actuar sin problemas. Una señal a su cómplice es correspondida. Como por arte de magia, a las dos motocicletas les quitan el seguro, prenden y arrancan. Un tercer involucrado aparece en escena y le corresponde llevarse la moto en la que llegaron los dos primeros sujetos. En cuestión de segundos se suben a los andenes, le quitan los seguros a las motos y se las llevan en cuestión de segundos. También no solamente las motos sino los vehículos, carros, han robado carros, las pasadas sellaron el eje de un carro, no solamente eso. También las bicicletas, uno no puede salir ni siquiera a la tienda porque lo cogen a uno entre tres, son tres, tres venezolanos particularmente. Ante la denuncia de la comunidad, las autoridades de inmediato toman estos casos puntualmente. Piden trabajar de la mano para luchar contra la delincuencia. Venimos realizando ciertas actividades con el fin de prever el hurto a motocicletas. En este momento tenemos una reducción del 22% en lo que es la localidad en Gativá. Desafortunadamente, claro, se presentan casos, en su gran mayoría es por factor de oportunidad. Esto se hace referencia de que las personas descuidan su motocicleta en algunos momentos o en algunos sitios. Las autoridades pidieron a los administradores de los conjuntos residenciales más colaboración, aportando videos de seguridad para reunir más material probatorio y facilitar la identificación de los integrantes de la banda. Bien, Edwin y tres sujetos saquearon un laboratorio de tecnología en la localidad de Suba. Los videos de seguridad están siendo analizados por las autoridades para identificar a los responsables. ¿Qué se robaron estos delincuentes? Sandra, pantallas, computadores, portátiles, iPads, además celulares de alta gama. Todo este hurto asciende a los 20 millones de pesos según los afectados. Sucedió hacia las nueve de la noche. Estos hombres, sabiendo que el local ya había cerrado con gran destreza y sin hacer ruido, violentan la puerta principal, entran y en cuestión de segundos se llevan los aparatos más valiosos. Otra cámara pone al descubierto la rapidez con la que actúan. Al parecer los delincuentes ya tendrían identificado a los equipos de alta gama y su ubicación, por eso otros no se los alcanzaron a llevar. La notificación llega al celular de mi compañera, nos venimos todos para acá, empezamos a revisar las cámaras de seguridad. En ese momento teníamos la que está acá atrás, la teníamos acá. Pues que eso fue en cuestión, o sea, al día siguiente, claro, madrugamos a remodelar todo. Y bueno, revisamos los videos, en el momento que yo me entero, llamé a mi vecina para que me hiciera el favor de ayudarme con lo de la policía. Llamaron a la policía, cuando llegamos acá la policía ya estaba. Es importante resaltar que en la localidad de Suba se viene presentando una reducción del 64% en el hurto a comercio. Esto significa 118 casos menos en comparación con el año 2020. Además de los 20 millones en pérdidas, los afectados tuvieron que hacer otra inversión, el cambio de chapas, arreglo de la puerta y responderle a los clientes por lo que se llevaron los ladrones. Y la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países para mantener la lucha contra el COVID-19, teniendo en cuenta que este año no se logrará vencer el virus. ¿Cuál es el llamado que hace la OMS, Luisa Fernanda? Sandra, el llamado por parte de la Organización Mundial de la Salud es a que no se baje a la guardia frente a las medias de bioseguridad. Pese a que hace siete semanas se había presentado una disminución en los casos de contagio, esta semana nuevamente esta cifra está volviendo en aumento. De otra parte, se hace un énfasis importante en el tercer pico epidemiológico que podría presentarse en las próximas semanas aquí en el territorio nacional. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha hecho un llamado a todos los países para mantener la lucha contra el COVID-19, teniendo en cuenta que este año no se logrará vencer al virus. En este sentido, el tercer pico epidemiológico podría estar más cerca de lo que se piensa. A un ritmo de vacunación que en el caso de Colombia está por debajo del 1%, lo que se prevé efectivamente es que la tercera ola va a llegar, el cuarto pico va a llegar. El Mundo reporta hasta la fecha un total de 2.536.052 personas fallecidas en medio de la pandemia. Específicamente en el país, esta cifra es de 59.866 personas. Pese a la reducción que se había presentado en la cifra de contagios, los fallecidos continúan alarmando al mundo. El número de casos fallecidos se demora en estabilizarse porque todavía estamos viendo casos fallecidos de hace tres o cuatro semanas que estaban en UCI o que estaban gravemente enfermos y que hasta ahora están falleciendo. Pero, ¿por qué en Colombia esta cifra no ha mostrado una reducción notoria? Hasta que no se pueda definitivamente disminuir las cifras por debajo de las cifras de hace seis u ocho meses. Pese a que en las últimas semanas pasamos de registrar más de 10.000 casos nuevos diarios a tener de 3.000 a 5.000 casos, no se pueden olvidar las medidas de bioseguridad. Cuando regresemos En el mundo fueron liberadas las 279 estudiantes secuestradas en Nigeria. Víctor Además, se estima que al menos 10.000 menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en la Iglesia Católica en Francia desde 1950. Les contamos cuáles son las infracciones más comunes de los ciclistas en Bogotá. Más de 9.000 ciclistas Los ciclistas han sido sancionados por la Autoridad de Tránsito durante este año. En deportes, ¿qué va a pasar con la Copa América, Joana? Sandra, además el próximo 14 de marzo regresan las emociones del automovilismo en Colombia con el TC2000 en el Autódromo de Tocanticipa. Estamos en City Noticias del Mediodía, tu mundo aquí. La Polis恐aña Margarida Perena Bu postal La Polis La Polis Los Los Con Quren Clied во clear La Colle Las condiciones son perfectas. y I call them happiness machines. They really make people smile and it's such a joy like pure movement and right now it's on. No, 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 no. tan importante. Más vacunas para Venezuela. El país caribeño recibió el lunes un lote de 500.000 dosis del inmunizante contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinopharm. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que se trataba de una donación. Con estas vacunas también se incorporan en el plan de vacunación los maestros y maestras. Iniciamos el plan de abordaje de inmunización del personal docente. En su cuenta de Twitter, el mandatario Nicolás Maduro agradeció a su homólogo Xi Jinping y al pueblo de China por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad. El pasado 13 de febrero, Venezuela recibió una primera carga de 100.000 vacunas Sputnik V de 10 millones acordadas con Rusia. Cinco días después se inició la vacunación con prioridad en el personal de la salud. Además, Venezuela tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estas últimas no han podido llegar por deudas con la institución, en medio de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra el país sudamericano para tratar de forzar la salida del poder de Maduro. Y hoy se marca un hito muy importante. COVAX hace su primera entrega de vacunas en el hemisferio occidental, en las Américas, y el primer país en recibir esas dosis es Colombia. De esa manera, el presidente Iván Duque celebró el lunes la llegada de un cargamento de 117.000 vacunas contra COVID-19 a su país. Los inmunizantes producidos por Pfizer-BioNTech fueron distribuidos como parte de la iniciativa COVAX, el mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud para beneficiar a los países con menos ingresos, en colaboración con la Alianza para las Vacunas y la Coalición para la Innovación en la Preparación Antiepidemias. Muchas personas en el mundo dudaron en la efectividad de esta herramienta. Se vieron noticias falsas y se vieron también comentarios de toda índole. Pero hoy queda corroborado, no solamente que COVAX está activo, que funciona, sino que empieza también esta distribución en distintas latitudes del mundo. Colombia aspira a vacunar a unos 35 millones de personas en 2021. Hasta ahora, 130.000 han recibido la inyección desde el 17 de febrero, en su mayoría trabajadores de salud. Otros países ya han recibido cargamentos de COVAX, como Ghana y Costa de Marfil en África y Corea del Sur en Asia. Perú, El Salvador y Bolivia serían los próximos beneficiarios de América Latina. El mecanismo pretende proporcionar vacunas al 20% de la población de casi 200 países y territorios. Fue creado para evitar que los países ricos acaparen las dosis que aún se producen en cantidades demasiado pequeñas para satisfacer la demanda mundial. La Organización Mundial de la Salud descartó el lunes que el mundo logre terminar con la propagación de COVID-19 durante este año. Será muy prematuro y me parece poco realista pensar que vamos a acabar con este virus antes de fin de año. Pero creo que con lo que podemos acabar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada con esta pandemia. Las declaraciones ocurren en medio de un optimismo por la reciente reducción mundial de casos, tendencia que comienza a cambiar nuevamente. Creo que tenemos que separar en nuestras mentes la cuestión de que nosotros tengamos el control del virus y el virus nos controle a nosotros. Y en este momento, el virus tiene mucho control. Hemos visto algunas buenas semanas. Durante las últimas seis semanas, hemos visto buenas noticias sobre la distribución de vacunas. Pero al mismo tiempo, esta semana vemos el aplanamiento de ese progreso y el posible aumento de la enfermedad en varios países. Ryan dijo que el objetivo de la OMS es bajar los niveles de contagio, ayudar a prevenir la aparición de variantes y reducir también las cifras de las personas que se enferman. El organismo también busca que la vacunación de personal sanitario haya dado inicio en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Además, lamentó que en algunas naciones se esté vacunando con prioridad a jóvenes y adultos saludables con bajo riesgo ante la enfermedad, en vez de a personas mayores y personal médico en otros lugares. Una espectacular columna de humo y cenizas en Indonesia. El monte Sinabung entró en erupción el martes y los vulcanólogos registraron más de 13 proyecciones que alcanzaron unos 5.000 metros de altura sobre la isla de Sumatra. Por el momento, las autoridades no han elevado el nivel de alerta del volcán, que ya se encuentra en el tercer nivel de una escala de 4. Sin embargo, están negando el acceso a una zona de 5 kilómetros alrededor de su cráter. El Sinabung de 2.460 metros de altura permaneció inactivo durante varios siglos, antes de despertar en 2010 con una erupción que mató a dos personas. El volcán ha tenido otras dos erupciones mortales, una en 2014 en la que murieron al menos 16 personas y otra en 2016 que dejó 7 víctimas. En Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas aislotes, hay 130 volcanes activos. El país está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y erupciones volcánicas, donde convergen tres grandes placas tectónicas. Este martes en la sede del gobierno del estado de Sanfara, donde se realizó una ceremonia en su honor. Aunque inicialmente las autoridades aseguraron que eran 317 estudiantes, el número de 279 se confirmó tras el ataque de un grupo de hombres armados contra el internado, donde se encontraban las jóvenes de entre 12 y 16 años. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la Copa Mundial de la FIFA, pues hoy el primer ministro británico Boris Johnson dio a conocer que es el momento indicado para que Reino Unido e Irlanda oficialicen una candidatura conjunta para albergar el Mundial de 2030. Esto durante una entrevista a The Sun, donde además habló de la Eurocopa 2021, que se va a realizar en al menos 12 ciudades del continente entre junio y julio próximos, y donde varios de los partidos serán en el Reino Unido, entre ellos las semifinales y la final que se disputarán en Londres. Se espera que mañana Reino Unido e Irlanda oficialicen un presupuesto de 2,8 millones de libras exterlinas, cerca de 3,9 millones de dólares, con el fin de poder promover la candidatura conjunta para albergar el Mundial de 2030. Autoridades investigan un nuevo caso en el que actuaron los integrantes de la banda delincuencial conocida como los Rolex. Esta vez la víctima fue un funcionario de la dirección de inteligencia. ¿Qué detalles se conocen, Pablo? Sandra, esta situación se presentó aquí en este local comercial ubicado en el norte de Bogotá, en pleno Parque de la 93. Subimos hablando con los administradores, nos explican que la víctima se encontraba adentro consumiendo algunos alimentos dentro de este establecimiento público cuando se presentó la situación en la mañana del 6 de febrero. La policía investiga este caso, sería el tercer caso de la organización de los Rolex que actúan en la capital de la República y que van precisamente por relojes de alta gama. También quiero contarles que la policía le ha confirmado a las cámaras de City Noticias que avancen en la investigación para dar con la captura de estas personas y también los administradores de este local comercial ubicado en el norte de Bogotá, repetimos, en el Parque de la 93 entregaron las cámaras de seguridad de lo sucedido en esa mañana del 6 de febrero para dar precisamente con la investigación y la captura de estas personas. La víctima se recupera de esta situación y nosotros estamos muy atentos al desarrollo de esta noticia del tercer caso, justamente en que ataca la organización de los roles a víctimas en el norte de Bogotá. Nos vemos en minutos aquí en City Noticias del Mediodía. Nos vemos en minutos, Pablo, gracias. A propósito de esta noticia, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que conformó un grupo élite para investigar y dar con el paradero de los integrantes de esta organización de los Rolex que actúa en el norte de Bogotá. En el caso más reciente, la víctima fue un funcionario de la Dirección de Inteligencia. Se están realizando labores de vecindario, análisis de videos, entrevistas a posibles testigos, todo esto orientado a lograr la individualización y la captura de estos delincuentes. Esperamos en los próximos días, gracias al apoyo de la comunidad y al trabajo decidido de nuestros hombres, poder dar resultados positivos en cuanto a la captura de estos delincuentes. En otras noticias, la comunidad de Emberacatío hace presencia a esta hora en la Secretaría de Educación para reclamar el derecho de sus hijos a la educación. Aseguran que la virtualidad no es una opción para ellos porque no tienen los recursos necesarios. ¿Qué más dice la comunidad de Luisa Fernanda? Sandra y televidentes, la comunidad de Emberacatío que en este momento hace presencia aquí en la Secretaría Distrital de Educación, le hace una solicitud formal a esta entidad para que se reactive nuevamente la educación presencial para cerca de 180 niños que en este momento se encuentran sin este servicio educativo, teniendo en cuenta que muchas instituciones todavía continúan bajo la modalidad de virtualidad en casa. A esta hora nos acompaña uno de los líderes de esta comunidad. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. ¿Y cuál es la exigencia o reclamación que ustedes le están haciendo en este momento a la Secretaría de Educación? Muy buenos días, me llamo Leoniel Campo Murillo, soy agopartelíder en Emberacatío. Nosotros venimos de la ciudad, localidad de Ciudad Bolívar. Estamos exigiendo a la Secretaría de Educación desde el año pasado que brinde a nuestra educación a nuestros niños y ahora como no están cumpliendo, por eso nuestros padres de familia y madres de familia tomaron decisión, a los líderes le dijeron que acompañe para ir hasta allá, ni no tiene mi bonos de los niños, ni no hay matrícula, hasta este año dijeron que no hay matrícula, no hay más cobertura. Nosotros queremos que vengase de la inclusión social también, del bienestar familiar, de la Secretaría de Educación y que garantía para servir a nuestros niños, que estoy manejando 180 niños hasta 10 de hoy, no hay matrícula ni no recibe clase ni presencial. Y nosotros como Embera no queremos recibir un clase por el virtual, nosotros como Embera no capaz manipular computador, celular, ni no sabe manejar por el internet. Nosotros queremos, hay mujeres queremos que recibimos presencial clases de nuestros niños, que quedó compromiso también, iba a contratar nuestros dinamizadores en la ruta, como en la educación inicial iba a contratar y hasta el día de hoy no tiene como ser Embera para estar en la educación por medio de nuestras culturas, de nuestra educación propia, para no olvidar acá en Capital Bogotá para tener nuestras palabras de los dos. Muchísimas gracias y nosotros estamos esperando para que garantice, para que solucione y venimos sin desayunar nuestros niños por la lucha, es así la lucha, no es culpa de los líderes, no es culpa de los niños porque ellos también tienen su derecho a recibir su educación. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Y Sandra, nosotros realizaremos este acompañamiento aquí en la Secretaría Distrital de Educación frente a las exigencias que está presentando precisamente esta comunidad. Ellos afirman que la educación virtual no es accesible para ellos, pues ellos no cuentan ni con celulares, ni con tabletas y mucho menos con acceso a computadores e internet para que sus hijos puedan desarrollar estas actividades estudiantiles. Estas son las solicitudes y reclamaciones que a esta hora de la mañana están haciendo esta comunidad, la comunidad Emberacatío de Ciudad Bolívar, aquí enfrente de la Secretaría Distrital de Educación. Y seguiremos pendientes de esta noticia, Luisa Fernanda, gracias. En medio de una actividad con ataúdes, decenas de desplazados por el conflicto armado están también protestando a esta hora en el centro de la ciudad y le piden al Gobierno Nacional reparación y ayudas. ¿Qué está pasando a esta hora? Nos vamos en directo con Óscar, adelante. 30 segundos. Sandra, televidentes, muy buenas tardes. Pues miren, en este momento unos 200 desplazados por el conflicto armado que residen en la capital de la República desde hace varios meses, incluso años, pues se han congregado en el centro de la ciudad, en la calle 12 con carrera octava, para solicitarle al Gobierno que les ponga cuidado, que los ayuden y que les den ese beneficio en materia económica, en materia de vivienda. Me acompaña Félix Rueva, uno de los representantes de esas organizaciones. Bueno, cuéntenos precisamente el motivo de la presencia de ustedes acá en el centro de la capital. Nosotros hoy nos estamos movilizando hacia acá, compañeros, por la provocación que nos hace el Gobierno Nacional. Estamos ejerciendo la legítima defensa en el marco de la protesta social, frente al incumplimiento del Gobierno Nacional representado en la unidad de víctimas para las reparaciones. Se nos están muriendo los ancianos, se nos están matando y no hay una solución. Queremos decirle desde aquí al doctor Duque que nos reconozca el derecho, que reconozca que en Colombia hay víctimas del conflicto armado, que nunca hemos oído a Duque hablar sobre las víctimas del conflicto armado, que nosotros hoy nos encontramos aquí, frente al Ministerio del Interior, ejerciendo el derecho de la legítima defensa. Félix, muchísimas gracias. Pues como ustedes pueden ver, simbólicamente han pintado ataúdes sobre el piso para referenciar precisamente el sufrimiento que ellos han tenido. Más adelante tendremos los detalles de esta información. Oscar, gracias. Y avanza en el Consejo de Bogotá el foro de vacunación del distrito. ¿Cuándo comienza la aplicación de las vacunas que llegaron ayer al país? Joana. Sandra, según ha dicho el secretario de Salud en medio de este foro, esperan hoy recibir ya puntualmente en la Secretaría las 39 mil dosis para mañana dar inicio a la vacunación a personal de primera línea. Y estamos en este momento, en el día de hoy, cuadrando la logística para recibir la Secretaría Distrital alrededor de 39 mil vacunas Pfizer, dosis Pfizer, y con ellas poder terminar la primera línea de las instituciones de alta complejidad de Bogotá. Pero también nos está, y por eso le encomendaba ahorita a la presidenta, la importancia de hacer el agendamiento esta tarde porque arrancamos a vacunar nuevamente mañana, primera hora en clínicas y hospitales. Adicional a eso, pese a que el gobierno nacional todavía no ha confirmado cuántas dosis le corresponde a Bogotá de la vacuna que llegará este domingo, se espera que por lo menos al 25%, lo que representa 500 mil dosis. Que llegan hasta dos millones de dosis de Sinovac el domingo. Eso significa que nos van a dar una cantidad muy importante. En cualquier caso, siempre esperamos el 25% de lo que llegue al país, señora presidenta. O sea que estaríamos esperando medio millón de vacunas que nos entreguen lunes o martes. Entonces tenemos que tener un procedimiento muy, muy expedito para vacunar a muchísimas personas mayores de 80 años y empezar a vacunar personas entre 70 y 80 años. Tránsito. La policía de tránsito les está haciendo controles pedagógicos a los ciclistas. En Bogotá, durante 2021, este año, más de 9 mil ciclistas fueron sancionados. Edickson Ruiz nos tiene más detalles. Adelante, Edickson. Sandra, pues según las autoridades de tránsito en lo corrido de este 2021, lastimosamente han perdido la vida a 11 ciclistas y 272 han resultado lesionados. A continuación, en el siguiente informe, les vamos a presentar las infracciones más comunes que cometen algunos de ellos. 9 mil 795 ciclistas han sido sancionados en Bogotá durante el 2021. Según las autoridades de tránsito, estas son las infracciones más comunes. No cumplir la disposición del Código de Tránsito, 5 mil 574 sancionados. No respetar las señales de tránsito, 2 mil 849 sancionados. Transitar por zonas prohibidas, 857 sancionados. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos, 326 sancionados. Y transitar por andenes o puentes de uso exclusivo para peatones, 189 sancionados. Utilicen todos los elementos y las prendas de protección. Si bien no están obligados a utilizar el casco, hágalo a manera de prevención, porque el casco le va a evitar lesiones graves en su cabeza. En 2021 han fallecido 11 motociclistas y 272 han resultado lesionados. Esas recomendaciones son muy excelentes. Lastimosamente la gran mayoría no las cumplimos, pero toca hacer las cumplir para tener una mejor seguridad vial. ¿Qué es lo que usted ve que en la calle están fallando los ciclistas? ¿Qué imprudencia están cometiendo? Él no usa las ciclorrutas, ciclovías, él no usa el casco y también son imprudentes con los peatones. Las autoridades de tránsito recomiendan a los demás actores viales respetar a este tipo de usuarios en la vía. Bien, y tal como lo informamos en la semana pasada, el secretario de movilidad volvió a referirse a los cambios que tendría el sistema del pico y placa para las personas que deseen pagar para no tener esta restricción. Pues lo que busca el distrito es que este pago se pueda hacer por semanas y que incluso sea dependiendo el tipo de vehículo, el valor que tendrán que pagar los conductores. Escuchamos las palabras de Nicolás Estupenán, secretario de movilidad. En abril comenzamos a reducir entonces la posibilidad de pagar por seis meses como una tarifa que teníamos antes para que uno pueda pagar entonces también por semana y por mes y la posibilidad también entonces de agregarle el avalúo del vehículo. Si yo llevo más de dos pasajeros, no tengo pico y placa. No tiene pico y placa y no tiene que pagar, no tiene que hacer nada. La idea es acá que podamos utilizar de manera más eficiente todos los recursos, la infraestructura, los vehículos y los datos. Bien, y debido a los bajos niveles de la laguna de Suezca en Cundinamarca, la gobernación realizó un recorrido para determinar las labores a seguir para recuperarla. ¿Cuáles serán? Lucas. Sandra, la gobernación y la alcaldía municipal harán la limpieza de varias alcantarillas aledañas a la laguna. También se realizarán labores de pedagogía con la comunidad y la plantación de varios árboles. Tras los bajos niveles de agua en la laguna de Suezca, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía del municipio realizaron un recorrido para determinar las acciones a seguir para recuperar la laguna. El señor gobernador como presidente del consejo directivo citará a un consejo extraordinario acá en la zona para generar un informe y un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Esta solo se alimenta de las aguas lluvias y, por ende, la administración municipal y departamental realizarán labores de adecuación con la comunidad. Realizar la limpieza y mantenimiento de todas las alcantarillas que se encuentran rodeando la laguna de Suezca, que de pronto estén impidiendo que en el momento que llueve estén llegando las aguas a la laguna. Además, se identificarán puntos específicos en donde se necesite ubicar nuevas alcantarillas para ayudar a que la laguna tenga la alimentación de agua. También se tendrán labores de pedagogía y conservación con la comunidad. Tenemos muchas especies de eucalipto y pino. Poder hacer la restitución de estas especies por especies nativas que van a consumir menos agua. Los niveles de agua de la laguna son debido a la falta de precipitaciones de los últimos años. Las autoridades llegaron hasta el canal de la calle Sexta para intervenir la zona con más denuncias por hurto. Allí realizaron un operativo que tuvo una duración de más de tres horas. ¿Qué encontraron, Joana? Las autoridades, Sandra, encontraron que las alcantarillas que se encuentran ubicadas sobre ese canal, los delincuentes le habían amarrado unas cuerdas para que de esta manera los elementos que hurtaban sobre esa vía los descendieran hasta el final del canal y así poder esconderlos. Desde las cinco de la mañana, el ejército y la alcaldía local de los mártires llegaron al canal de la Sexta para su intervención. Verificar las conexiones de las alcantarillas y sobre todo espacios donde ellos puedan, como comúnmente dicen, descargarse, que es lo que se hurtan, lo dejan en un espacio o lo guardan en un espacio y con eso obviamente ya vuelven y salen. Y es que los delincuentes usan estas alcantarillas para esconder los elementos hurtados. Aunque las alcantarillas se cierran, pues sea por parte del acueducto, de nosotros mismos de la alcaldía, que permanentemente las abren y ya han adecuado entonces, por ejemplo, con cuerdas para poder bajar de manera rápida al interior, entonces como unos espacios donde pues se ve que como que meten las cosas. Para evitar que siga creciendo el hurto de autopartes y celulares, se busca fortalecer el apoyo con las autoridades. Los temas de las cámaras, pues estamos articulando con la policía para que pues obviamente nos reporten y se le haga un seguimiento que si en tal caso son bandas o algo organizadas, pues obviamente se puedan desarticular. Según la alcaldía local, la pronta denuncia por parte de la ciudadanía ha permitido capturar a delincuentes en el Canal de los Comuneros. Deportes Hola, cordial saludo para todos, regresamos con más deportes. Sigue la duda sobre la realización de la Copa América en las dos sedes Colombia y Argentina, pero la preocupación se basa en la posible prohibición de los aficionados, porque según el Ministerio del Deporte no es viable este evento sin hinchas, por eso hacemos contacto de una vez con el ministro del Deporte Ernesto Lucena para aclarar las dudas. Ministro, con las buenas tardes y bueno, ¿hay luz de esperanza para este certamen? Hola, Joana, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de City TV. La Copa América sigue en pie, seguimos trabajando con la Confederación Suramericana de Fútbol, con la Federación Colombiana y todos los estamentos gubernamentales para que esta copa no solo se realice, sino que además tenga un porcentaje de aforo. Y sobre esa base, trabajar con el Ministerio de Salud, con el cuerpo médico también del Ministerio del Deporte, con las alcaldías, para tener una Copa América inolvidable. Ojalá, ministro, se haga realidad este evento en nuestro país. Hay una campaña que se llama Ni Silencio Ni Violencia. ¿De qué se trata, ministro Ernesto Lucena y a quién va dirigida? Preocupados por el fenómeno del abuso sexual, del acoso sexual en deportistas del país, hemos lanzado la campaña Ni Silencio Ni Violencia. Queremos que sientan al Ministerio del Deporte cercano, que se atrevan a denunciar y que a través de los diferentes medios que pondremos a disposición de la ciudadanía, podamos acompañarlos, porque no toleramos ni normalizamos ningún tipo de actividad que vaya en contra del ser humano, en especial de nuestros deportistas. Ernesto Lucena, ministro del Deporte en Colombia, muchas gracias por atender a City Noticias del Mediodía. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar pendientes del deporte colombiano. Así es, ministro, siempre estamos con todo lo relacionado, no solamente fútbol, con todo el deporte colombiano. Everton sigue ganando sin James Rodríguez. El colombiano no apareció ni en el banco en la victoria del Everton 1-0 frente al Southampton por la Premier League. Escuchen este dato, de los 25-21 partidos que jugó, estuvo hasta el pitazo final en el campo, solo 11 veces, menos del 50%. Preocupante el panorama para el 10 de la Selección Colombia. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos el tiempo en YouTube. Suscríbete ahora. Operativo policial en las instalaciones del Barça La policía irrumpió el lunes en las oficinas del Barcelona en una operación que derivó en el arresto del expresidente del club, Josep María Bartomeu. Una fuente cercana al caso señaló a la AFP que Bartomeu y otros tres investigados fueron detenidos para prestar declaración, entre ellos el actual consejero delegado del club, Oscar Grau. La operación está vinculada con el escándalo conocido como Barzagate, que reveló que una empresa contratada por el club promovía una campaña de desprestigio contra figuras como Lionel Messi o Gerard Piqué. El caso fue destapado hace un año por una investigación de la radio Cadena Ser, según la cual la empresa Y3 Ventures promovía mensajes en redes sociales contra críticos de la administración de Bartomeu, incluidos el exjugador Xavi Hernández o el exentrenador Pep Guardiola. La emisora también demostró que el Barça había pagado un millón de euros en varias facturas a la compañía, de la que se desvinculó tras el escándalo. La directiva reconoció haber contratado esta empresa, pero desmintió haberle encargado una campaña de difamación. El caso provocó la dimisión de seis directivos y la interposición de una demanda por parte de un grupo de socios contra la junta directiva de Bartomeu por presunta corrupción y administración desleal. El expresidente y lo que quedaba de su equipo dimitieron a finales de octubre, cuando estaban a punto de ser destituidos por una moción de censura. Su mandato de seis años y medio quedó marcado por numerosos problemas judiciales, conflictos con la plantilla y un evidente declive a nivel deportivo. La operación policial se produce a seis días de las elecciones a la presidencia del club, previstas el domingo, en las que los socios deberán escoger entre el expresidente Joan Laporta, Víctor Frott y Tony Freysha. Nomadland hizo historia en unos globos de oro virtuales por la pandemia. Chloe Zhao se convirtió en la primera directora en ganar el codiciado premio a la mejor película, además de llevarse la estatuilla a la mejor dirección por este filme semificticio sobre nómadas que deambulan por el oeste de Estados Unidos, protagonizado por Frances McDormand junto a un grupo de actores no profesionales que realmente viven en la carretera. Estoy segura de que hay muchas otras antes que yo que merecieron el mismo reconocimiento. El momento más emotivo fue cuando la viuda de Chadwick Boseman aceptó el premio al mejor actor que obtuvo su marido por la madre del blues, seis meses después de su muerte por cáncer a los 43 años. Mientras tanto, The Crown se coronó reina en las categorías de televisión con cuatro trofeos, entre ellos Mejor Serie Dramática para su cuarta temporada. Donald Trump está de vuelta. Por primera vez desde que dejó la Casa Blanca, el exmandatario deslizó el domingo la posibilidad de postularse nuevamente para la presidencia de Estados Unidos en 2024. En realidad, como saben, acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas. Pero quién sabe, quién sabe, puede que incluso decida vencerlos por tercera vez. En su esperado discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump se mostró decidido a recuperar el control del Partido Republicano desplazado del poder y señaló que el devenir del país depende de los conservadores. El exmandatario puso también fin a los rumores de que podría tomar su base de apoyo para crear una agrupación política. Tenemos el Partido Republicano, se unirá y será más fuerte que nunca. No voy a comenzar un nuevo partido, esas fueron noticias falsas. Durante su discurso describió al país como una tierra dividida, atacó a los inmigrantes, criticó la cultura de cancelación y arremetió contra las políticas de Biden sobre cambio climático, energía e integridad electoral. El Partido Republicano, el Partido Republicano, el Partido Republicano, el Partido Republicano, la de los Ángeles y la de los Ángeles y el Partido Republicano, la de los Ángeles y el poder y el desplazamiento federal total. No voy a comenzar a ser posible. No voy ailar un alcaldar con la ciudad de Gallego, una de las las que se desplazó en el mundo. No voy a lo voy a hacer cuando se desarrollan una pequeña pregunta. No voy a hacer. No voy a hacer. No voy a Fear a que no voy a dejar un señor. No voy a tratar de que me Mercado. No voy a salir la Las condiciones son perfectas, yo llamo las máquinas de felicidad. Ellos realmente hacen que la gente se sienta y es una alegría, es un movimiento pura y ahora está en el momento. ¿Qué es lo que se llama? Dicen Kansas allá En la era de las noticias falsas Infórmate con una fuente veraz Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube Recibirás actualización de nuevas noticias Cubrimientos en vivo Y mucho más contenido Somos el tiempo en YouTube Suscríbete ahora Por esta donación tan importante Más de las vacunas para Venezuela El país caribeño recibió el lunes Un lote de 500.000 dosis Del inmunizante contra el coronavirus De la farmacéutica china Sinopharm La vicepresidenta Delcy Rodríguez Dijo que se trataba de una donación Con estas vacunas también Se incorporan en el plan de vacunación Los maestros y maestras Iniciamos el plan De abordaje de inmunización Del personal docente En su cuenta de Twitter El mandatario Nicolás Maduro Venezuela agradeció a su homólogo Xi Jinping Y al pueblo de China Por su inquebrantable espíritu De cooperación y solidaridad El pasado 13 de febrero Venezuela recibió una primera carga De 100.000 vacunas Sputnik V De 10 millones acordadas con Rusia Cinco días después Se inició la vacunación Con prioridad en el personal de la salud Además Venezuela tiene reservadas Entre 1,4 y 2,4 millones De vacunas de AstraZeneca Por medio del mecanismo COVAX De la Organización Mundial de la Salud Sin embargo Estas últimas no han podido llegar Por deudas con la institución En medio de sanciones financieras Impuestas por Estados Unidos Contra el país sudamericano Para tratar de forzar La salida del poder de Maduro No fue buena idea Siempre van a poner eso Presidente que se va a poner eso Según el parlísimo Esto se va a poner eso Destruya